¡Hola, futuros compañeros del Valhalla Vimbridos! Un día más a mi canal, el canal de RodixNorris con Final Fantasy V Después de que un puto gilipollas nos dijese ¡Eh, esos han salido del meteorito! ¡Son monstruos! Y este, hijo de puta, que te hemos pagado con dinero, ha dicho ¡Llevaroslo! Y a tomar por el culo Técnicamente no debería de comprarte una puta mierda Pero es que me hace falta Así que nada Es que... Es que me parece surrealista este juego Que nadie diga nada, ¿sabes? En plan, sí, sí, llévaloslo, total De 22 se me convierte en 31, me Consigo 9 de ataque, tío Qué bestialidad Con su puta madre Escudo de Mitrilo, yerma de Mitrilo Sombrero emplomado Armadura de Mitrilo, coraza de plata Y túnica de seda Guantes de Mitrilo Guantes forjados con Mitrilo Tócate los cojones marilones Vale, pues... Al lío Uy, no Vale Vale Bien Todo uno Vamos a... A chapo y pintura Me aumenta una defensa y 5 la huida Un escudo de Mitrilo Que tiene que pesar más Porque al fin y al cabo el Mitrilo tiene que ser un... Tiene que ser por cojones Un metal pesado O sea, no me creo que sea más ligero que el hierro O sea, no me lo creo Y me estás diciendo que... Que le... Pueda irse antes No sé, me parece raísimo esto Pero bueno Vale Ok Ok Uy Sí, sí Túnica de seda Me aumenta 2 la defensa Y 2 la defensa mágica Perfecto Emplomado Me da más... Peso Pero... Consigo una defensa Y una defensa mágica Ahí también Eh... Sombrera emplomado Y cota de esto que me da... Me quita una de fuerza Pero me da... Me ha dado de defensa Ni tan mal Me da más 2 de defensa mágica y 1 de defensa Vamos a... Me quita uno y me pone 2 O sea, ni tan mal Vale Este ya tiene esto Vamos a ponerle esto Vale Y ahora venderte mierda No Cuidado Proce de cubre Otro de cubre Otro de cubre En por el culo La espalda larga En por el culo Esto me lo dejo Esto fuera 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 Coño Un látigo, no? Yermo de hierro Fuera Ah, pero ya? Ah... Ah bueno, pues nada Eh... Algo que necesite alguien más Un brazalete de plata Sí, me voy a comprar para esta Aunque le va a joder un poquito Ah no Solamente le he dado más peso Bueno, pues ni tan mal Ya estaríamos Necesitamos el cristal para crear buenas armas y armaduras, claro Pero... Ahora que nos falta Los precios suben Eh... ¿Por qué? Esto es car... Una ciudad próspera por el cristal de fuego ¡Sí! Ya se ve Esos taraban... Tarambanas de la biblioteca de los ancianos dicen que deberíamos dejarnos de usar el cristal Eran tan pesados que la reina construyó muros para apartarlos Eh... Obviamente, ahora tampoco se puede visitar la biblioteca ¡Ja, ja! ¡Sois gilipollas! ¡Sois un sinútil! Piroplus, piropi... Vale, esto ya lo tengo Ostias, ahora irá por si va a tenerse la ostia Omnicura, Lázaro... ¡Oh! ¡No tengo! ¡Oh! ¡Qué putada! Y tú tienes de... Vale, de... De esto Vale, perfecto Revitalia Vale, por aquí El profesor Cid fue quien creó los amplificadores de cristales Es un genio Sí, le metieron en la puta cárcel ¿Tú qué? Vale Ah, mira, que bien Vale... Eh... Necesito mirar lo de la guía A ver si... Comprobemos ahora equipación En el pub... Tocad el piano En una habitación un ciudadano nos dará información sobre monstruos ¿El pub es esto o...? No, no es este el pub Esto es la posada El inne Un inne Este es el pub Porque lo pone en la puta cárcel Tocaremos... El... Este... Mejora tu habilidad con el piano Bueno... Dedicate al contrabando de anchovas Porque esto... A estos huesos viejos le vendría bien un buen fuego Como el que tengo dentro de las patarones ¡Quítase, maldito pervertido! No, por favor, estoy muy solo He visto a ese viejo raro lo pes... He visto que a ese viejo raro lo pescó la guardia Las armas y armaduras de Hachol son fortísimas ¿Cuál de vosotros ha sido el que me ha metido? Soy un mantelor de Hachol Pero la carretera al sur de la biblioteca está bloqueada y no puedo volver a casa ¿Quién de vosotros me ha metido en la puta cárcel? Un hombre lobo ha salido del meterito ¿Será de verdad maligno? ¿Será una puta maldición? Nadie ha probado que es... A lo mejor es una puta maldición ¿Alguien se ha dejado de explicar al puto viejo? Al puto viejo Al puto... Lobo No, nadie ha dejado al puto lobo, ¿verdad? Es que os reventaba la puta cara, ostias Y me iba a quedar a gusto, eh ¿Has oído hablar del monstruo polvo de tripulación? Cuando estás solo, te suelta un fogonazo Vale, este es el tío que me iba a hablar de monstruos Me lo pude tocar el piano En una habitación un ciudadano nos dará información sobre monstruos En este caso nos hablará sobre un tal polvo de tripulación El cual si dejamos solo en un combate nos soltará un fogonazo Si nos lo encontramos mejor liquidarle a él y prevenir posibles adventimientos Aunque si no aprendiste esta habilidad de monstruo De monstruo lápida, podréis aprender fogonazo de este monstruo En la gran tienda de magia podremos comprar magia para el mago temporal Para la maga blanca y para el mago negro Hay muchas magias y algunas bastante buenas Como el caso de Lázaro o la Omnicura También las magias alimentarias Nivel plus Tragafuegos Vale, ahora entremos en el barco raro que hay debajo del castillo Y una polla Pero por ahora quiero mirar un poquito el planeta Que se me avecina por aquí Supongo que este es el... no Uy, mierda Uy, no Vamos a robarle Nada que robarle Ole, joder, que hostia le ha pegado Vamonos Hostia le ha pegado, colega Probe el cuchillo, Carmen Usa el cuchillo Ataque crítico, le ha quitado lo mismo que el otro Ok Mete con el cuchillo Como no mueras te mete este... ¡Vienta la vida! Se lo ha reventado pero no... ¡Ay! Ya vale, ¿no? Te has columpiado, eh No, no tenemos A matar al bicho Te quiere morir, hijo Hijo de puta Gracias ¡Ya no puedo! Vamos por acá... No... Toma... Aquí... La... Vamonos Veinte guilds Bueno, sí, está bien Está bastante bien porque no estoy seguro Cuál es la... Lo guild que me dan Y... Vamonos Afuera, vámonos ¡Quita, coño! Vamos para afuera Y... ¡Claro que sí! Campeón ¡Te estoy dando para abajo, hijo de puta! ¡La madre que te parío! Quiero subir un poco de niveles Así como que no quiera cosa Hola... ¿Estáis muertos? ¿Qué onda es? ¿Tú estás muerto? ¡Tú estás muerto! ¡Tú estás muerto! ¡Tú estás muerto! ¡Tú estás muerto! Subo de nivel Subo de nivel, subo de nivel Y esta no porque es una mierda Ah, por aquí no hay nada You are so dead You are so dead Tú no Tú por ahora está... Vivido con él ¡Ay! ¡El reúno! Bueno... Ya... ¡Tú estás muerto! ¡Vosotros estáis muertos! Ah, toma por cubo ¡Fuera de mi barrio! ¡En mi barrio no entra gentuza! Supongo que será... Vamos a meterlo aquí Ah, vale ¡Os lo habéis tomado con calma! Un poquito Lo que sospechaba Es el motor de la nave Lo que drena el poder del cristal ¿El motor? Sí Si no lo paramos Y rápido el cristal de fuego se romperá ¿Lo haréis? ¿Oye? Podéis entrar aquí Pero a partir de ahora se complica La nave está llena de monstruos ¡Suerte, chicos! ¡Contamos con vosotros! Mira, para lo que te interesa, ¿verdad, hija de puta? ¡Si no lo hacéis rápido, despedíos del cristal! ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¡Tú estás gilipo! ¿Aquí? ¿Vale? ¿Aquí? Vale Bueno, para abajo ¿Me queda? ¿The fuck? Ah, lo aguante de mi trilo Hacia abajo a la izquierda Hacia abajo a la izquierda veremos unas escaleras Vale Sí, bueno, veo varias ¡Ay, mira! ¿Qué cojones es esto? ¡Vuelve de tripulación! Tiene la mori, cabrón Tiene la mori, cabrón Igual podría haberle pegado este, fue un aso ¡Ay, me cego! Ah, porque a lo mejor Vale, vale, vale Claro, porque tiene las gafas, ¿no? Muere Ay Mierda Oh, vaya putada Coño, qué susto, tú ¡Holi! ¡Elixir! Bien Qué bonito Nada, fuego, nada Claro, que esta no tiene magia Me cago ¡Bien! Uno se ha comido Wow Colirio No tengo colirio No tengo colirio Te meto así Se llama vendedor Vencedor Creía que era vendedor y digo What the fuck Qué asco me da la puta ceguera, ¿eh? Muere What the fuck ¿Esto da sí o sí? No No, no da Rayogando Os estáis cebando ya Se me paraliza, ¿no? Perfecto No creo que le dé Os estáis cebando Anda, mira Muere Güey, puta No Se no Se revienta la vida Paya Ah, toma por culo Sube de nivel Vale, vamos a hacer una cosita Me quedo en tu basura De madre Vamos a ir yéndonos Vamos a ir yéndonos Vamos a ir yéndonos Es que no me apetece Enfrentarme a estos cegados No sé por qué es esa mierda Vámonos No sé si habré conseguido Mucha pasta Para poder conseguirla Más Más magias Pero bueno Sí, gracias Buenas tardes Si duermo mucho Después pasa que Oh, vaya Se ha roto el cristal Yay Supongo que no Espero que no Si no me voy a Jodida Putada Pero bueno Hola, buenas Esto ya lo tengo ¿No? Vale Lázaro lo necesito Vale, pues Composión Oye, mierda Pues no me da nada Te reviento Payaso Que vamos perfectos Ahora mismo Ah, pues mira Mientras más Para dentro Vale, después de lo del elixir ¿A dónde tengo que irme? A la mierda Bueno, vamos al piso de abajo Y tiremos hacia abajo A la izquierda Tenemos un cofre Con una cabaña Vale O sea, aquí Ay, la madre Que me parió Que susto Vale Adiós ¡Ah! A la mierda Lulop Vale, venga Mierda Mierda Muérete Vale Uf Menos mal Abajo a la izquierda A ver Si lo subimos Podremos recoger En otra habitación Un elixir Volvamos al piso de abajo Y tiremos hacia ¡Ah! Hacia arriba Joder Que tonto soy Hacia arriba A la izquierda Y es esto Contiene cada año Ahora subimos Por la parte de arriba Y entramos En la puerta Estamos En un ascensor Acción a la palanca Ay, mierda Nos ha tomado por el culo Un mes A tomar por culo No hay Mala Sufre Y polla Y ahora no Lo está colombiano Pero el otro Mierda Muere Muere Vale Vale Golov No está mal Así que Vamos a acionar La palanca Eh, what the fuck Vale Vale Entraremos en un nivel Más alto Podremos coger El mapa del mundo Si no consigues En el cementerio de barcos En un camarote Vale Con el fénix Muy bien What the fuck A ver, a ver, a ver Al lado Un plumaje De fénix Hacia arriba A la izquierda Habrá otro ascensor Entremos por el segundo ascensor Y debemos de meternos En el conducto De ventilación Después Deberemos de entrar Por la única puerta Que hay Ah, por con Que pojones Ah, vale Vale, bien Que preocupar Por mierdas Esto está muerto Por cojones Lametón Mira, compañero Vas a cogerte el lametón Y metértelo Para el culo Es un porter Un porter Uno de esos posters Ah, vale Bien Bien, vale Era esto Wow Mega extraña Esta parte Solo puedo entrar Por aquí Y estaremos en una sala De tres puertas Después deberemos Entrar por la única puerta Que hay Bajaremos la palanca Del ascensor Y estaremos en una sala Con tres puertas Incluida la Por la que vinimos Vale Incluida la que está Y cuatro tubos Si entramos por el tubo De la derecha Del todo El cuatro Si contamos Desde la izquierda Entrando por el tubo Podremos recoger Luego De un cofre Una boina verde Vale, vale Que hay cuatro tubos Vale Si entramos por el tubo De la derecha Del todo El cuarto Si contamos Desde la izquierda Este Me muero Ah, voy a ir aquí ¿No? Ay, mierda Joder Podremos recoger Luego De un cofre Una boina verde En el tercer tubo No volveremos a caer Pero esta vez A un cofre Que vimos antes de pasar Ah, vale Vale, vale O sea, que hago así Ah, pues no A lo mejor es que no lo he visto He estado ciego Me cago Ya sabemos a quién atacar Así que no No hay problema Este Le pego una hostia Todo el mundo Ah, toma Por culo Y ahora Y encima de ese fallo Por de puta madre Pues menos mal Que me dicen esto De que Que esto de polvo De tripulación Menos mal Que te lo dice el juego Si no me sentiría Muy jodido Me sentiría hastiado Que iriza lo de gilipolleces Vámonos ¿Por dónde coño me estoy yendo? ¿Qué cojones estoy haciendo? Ah, esto Hola, boina verde Hola, boina verde El puto El puto boina verde Loco No podemos cogerlo Dentro habrá unos guantes De ladrón Uy Dentro habrá unos cofres De ladrón Unos guantes Esto me da más probabilidades De robar Comentamos de realizar robos con éxito Vaya, me pregunto Y además Me quita peso Me da agilidad Y me da defensa Me quita defensa mágica Pero bueno, pero A unos niveles increíbles Creo que la he cagado Vamos para abajo Que soy gilipollas Yo también Venga Y enemigos ¿No? No los aldeanos No hay nada Dentro habrá unos guantes De ladrón En el primer tubo No hay nada No hay nada El camino a seguir Es el tubo de en medio Si subimos por las escaleras De la recha Y accionamos el interruptor Estaremos en la minisala Con un cofre Que contiene hoja Del anillo lunar Ahora entra por la puerta Luego veremos una cinta De transportador Y una mitad De la habitación Y un círculo Para guardar Vale O sea que es esta La que tenemos que hacer Uy Vamos A tomar Fuera de mi barrio Vale ¿Qué? Tenemos una minisala Con un cofre Vale O sea que tenemos Que hay una aquí En principio Mierda A ver Que Que voy a mi puta bola Leo Pero no atiendo Si subimos por las escaleras De la flecha Y accionamos el interruptor Vale 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 Creía que era un ascensor Hoja de anillo lunar Pero eso es ¿Qué tal si lo miro Y a tomar por el culo? Arma rojadiza Con una afilada Hoja anillada Vale Vale Ahora entra por la puerta Luego veremos una cinta de transportadores Y una habitación Vale Vamos pues ya Esto Muy bien Voy a usar Una tienda de lona Aunque sea A sobar Y lo vamos a dejar Por aquí Espero que hayáis disfrutado Muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo Seguiremos más adelante Ya veremos Que más cosas Nos pueden pasar Y recordad Que son Relegra Bueno También Links en la descripción Uno es para juegos baráticos Si están gaming Ayudáis al canal Comprando juegos Más baratos Esto es un win-win Para todo el mundo Si eso es de pazos Lo sé Y en el segundo Twitch Para que podéis verme Y hablar en directo conmigo Y nada Recordad que son re gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien!